La implementación del mando unificado en Michoacán permitirá una mejor coordinación y mayor solidez institucional entre los cuerpos policíacos, ayudará a homogeneizar condiciones, remuneraciones y capacidades de las fuerzas del orden a nivel municipal, explicó el comisionado Alfredo Castillo Cervantes. Aclaró la diferencia que existe entre mando unificado y mando único policial. Un mando único sería decir que tal persona es la cabeza de todas las policías y en estos momentos estaríamos hablando posiblemente de la suma de las deficiencias de las policías municipales que hoy existen. El comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán explicó los principales aspectos que implica el mando unificado. Un mando unificado persigue homologar protocolos de actuación, salarios, uniformes, capacitación, escalafón, tiene una dinámica totalmente distinta y eso es lo que estamos buscando. Este esquema traerá amplios beneficios, aseguró. Porque a final de cuentas te permite hasta una rotación y evitar que se enquisten determinados policías en determinados grupos, es buscar un nivel de vida diferente para ellos y sobre esta base una preparación distinta. Castillo Cervantes indicó que se pretende homogeneizar condiciones, remuneraciones y capacidades de las fuerzas del orden a nivel municipal. Entonces, buscar un modelo de unificación en este caso es no permitir que existan, aquí serían municipios más fuertes y más débiles, sino que tengamos un estándar a nivel estado en donde veamos por cada 100 mil habitantes cuántos policías se necesitan. Habló también de cómo se distribuirían los recursos en materia de seguridad. Los recursos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, decirles a los municipios, tú requieres esto por tu incidencia delictiva, tú esto, tú esto, y no muchas veces como ha pasado que le llegan los recursos y lo primero que hacen es comprar cinco o seis vehículos para temas personales. Se trata de amalgamar todo lo que tiene que ver con procedimientos, modelos de actuación, pero también lo que tiene que ver con el equipamiento y el perfil humano que se necesita para la policía del futuro, concluyó. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Cuasar TV.